Bueno, mira, en lo que se refiere, por ejemplo, vamos a empezar por la medida sobre, respecto a los presos políticos. Yo creo que a cualquier gobierno le interesa más no tener presos políticos que tener presos políticos, porque tener presos políticos es un inconveniente. Hay violación de los derechos humanos, hay complicaciones de carácter procesal, hay demasiadas presiones internacionales. Lo más barato que le sale al gobierno es no tener presos políticos. No tener presos políticos. Ahora, yo no sé si está a hacer razón. Pero con esto, con los presos políticos han disminuido las protestas, ha mejorado la reputación internacional del gobierno, ha conseguido más plata, más fondos, no. Tienen allí un foco de perturbación permanente y de insatisfacción permanente, porque se trata de presos políticos y los han maltratado. Por ejemplo, si hay gente que tiene 11 personas con boletas de escarcelación, señor, ¿por qué no los escarcela? Si hay gente que ni siquiera ha concurrido a la audiencia preliminar, señor, ¿por qué no lo llevas a su audiencia? Entonces, todas esas cosas alrededor de los presos políticos lo que hace es generarle al gobierno un clima peor del que ya tiene.